Buenas tardes y buenas noches, en este caso, a todos, según donde se encuentran. Mi nombre es Joshua Paternino Blanco y soy oficial de investigación en el Fondo Internacional de Transportes, dentro de la OCDE. Me complace en este momento, a las 3 de la tarde, parisinas, a las 10 de la mañana, tiempo de Buenos Aires, darles la bienvenida a esta nuestra octava sesión en esta serie de conferencias virtuales sobre descarbonización de transportes en una crisis global sin precedentes. Antes de cederle la palabra a Carolina Chantril, quien será la moderadora en este evento, me permitiré darles brevemente algunas informaciones técnicas y de contexto sobre esta serie de conferencias virtuales que estamos organizando. Antes que nada, me gustaría llamar su atención al hecho de que hay interpretación disponible en dos idiomas, inglés y español. Para poder acceder a ella, simplemente denle clic al botón del globo o planeta que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, dentro de Zoom. Escoja su idioma de preferencia y escuche tranquilamente. Les recomendamos que no apaguen el sonido original. No presione el mute original audio y simplemente déjelo en el idioma de preferencia y escuche a la conferencia. Igualmente, es importante mencionar que esta sesión está siendo grabada en vivo. Las grabaciones de esta sesión, así como las presentaciones de los panelistas y aquellas de las sesiones previas que hemos organizado, podrán seguir encontradas en el enlace que ven a continuación. También les invitamos a compartir e interactuar en redes sociales, en Twitter y LinkedIn, al respecto de lo que sucede en esta sesión con los hashtags Decarbonizing Transport Argentina y Descarbonización Transporte Argentina. Puedan hacer esto sobre todo en el link del grupo LinkedIn que hemos dispuesto a este fin. Para aquellos que no tienen tanto hábito de utilizar Zoom, podrán encontrar información en el espacio de chat. Ahí mis colegas estarán compartiendo con ustedes información pertinente sobre este evento y sobre iniciativas afines. Así que estén pendientes de la opción del chat. Igualmente, tendrán la opción de hacer preguntas y respuestas con el botón Q y A. Al final de la sesión, habrá espacio para que puedan ser hechas estas preguntas a los panelistas y que se respondan algunas de ellas. Algún consejo es que puedan hacer estas preguntas lo más pronto posible para que se pueda aprovechar el tiempo de preguntas y respuestas al final de la mejor manera. Ya que hemos contextualizado estos detalles técnicos, permítanme brevemente explicarles el por qué estamos aquí. Este evento hace parte de un proyecto mayor sobre descarbonización de transportes en economías emergentes o DTE. El proyecto DTE está siendo llevado a cabo entre el Foro Internacional de Transportes y el Instituto Guppertal. Y está siendo financiado por la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio Federal para el Medio Ambiente, la Protección de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear de Alemania. El proyecto busca principalmente apoyar a autoridades de cuatro países, Argentina, Azerbaiyán, India y Marruecos, a poder descarbonizar los sectores de transporte de sus países respectivos. Igualmente busca promover el diálogo y el intercambio de políticas públicas en materia de descarbonización de transportes en las áreas globales en las que se encuentran estos países. Esta serie de conferencias virtuales está siendo organizada en el marco del componente argentino y latinoamericano de este proyecto. Para la serie de conferencias virtuales, el Foro Internacional de Transportes y el Instituto Guppertal cuentan y agradecen especialmente la colaboración de organizaciones como el Ministerio de Transportes de Argentina, la Asociación Sustentar y el Grupo Regional para América Latina y el Caribe del Let's Global Partnership, del que hace parte Sustentar al mismo tiempo. Como muchos de ustedes han podido presenciar a lo largo de las últimas semanas, la serie de conferencias empezó el 7 de julio. En total se han desarrollado unos 7, ahora 8, seminarios abiertos y contaremos con uno último a finales de esta semana. A lo largo de la serie de conferencias, el objetivo ha sido el poder entender cómo se puede descarbonizar el sector de transportes en economías emergentes, al mismo tiempo que se responden con las prioridades de política pública traídas por el COVID-19. Algunas de estas prioridades, como muchos lo pueden saber, son el poder relanzar la economía, el desarrollar sistemas de transportes resilientes, así como poder asegurar servicios de transportes esenciales al mismo tiempo que se garantizan los criterios sanitarios de base ligados a la crisis. A lo largo de las sesiones hemos tratado sobre todo transporte de cargas, pero también hemos tenido unas sesiones un poco más amplias. En el caso de hoy, como podrán ver, el tema es descarbonización de transporte, al mismo tiempo que se hace o se promueve en el marco de la crisis el desarrollo regional-territorial. Habiéndoles dado estos elementos de contexto, me permito finalmente presentar a la moderadora de la sesión de hoy. Carolina Chantril es líder del área de movilidad sostenible de la Asociación Sustentar y coordinadora del grupo de trabajo de transporte de la plataforma regional Let's Slack, de nuevo de la que Sustentar hace parte. Tiene una larga experiencia trabajando en temas de desarrollo urbano sostenible y procesos de integración socio-urbana y desarrollo de infraestructura de servicios básicos. También ha trabajado en temas afines de desarrollo de operaciones de financiamiento multilateral. Ella es ingeniera ambiental, graduada de la Universidad Católica Argentina y posee una maestría de planificación urbana de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Sin más que decir, les dejo con mi colega Carolina Chantril. Muchísimas gracias, Joshua, por tu gentil presentación y por introducir el panel de hoy. Como decía Joshua, desde Asociación Sustentar coordinamos el grupo de trabajo de transporte para la región de Latinoamérica y el Caribe, de la Global Partnership Let's, y lo hacemos desde el año 2014, por eso, por nuestro trabajo en la región, estamos colaborando con el ITF y el Instituto Wuppertal en este proyecto, y en particular en esta conferencia. Al igual que, bueno, los oradores y autoridades que fueron precediendo otras sesiones, y bien como lo decía Joshua, quiero darle la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan hoy en la audiencia, y así también a los panelistas que enseguida los voy a presentar. El panel que me toca moderar hoy tratará de la relación que tiene la descarbonización del transporte con el desarrollo regional territorial. Como se mencionó en varias sesiones de esta conferencia, sabemos que el sector de transporte es responsable por casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionados al consumo y producción de energía, y de acuerdo a un informe reciente de los últimos años, se sabe que las emisiones del transporte de cargas están en aumento, en un 75%, aumentó entre el 2000 y el 2015, y se esperaría que esto continúe. En el marco de la pandemia del COVID, como bien decía Joshua, se resaltaron, se resaltó la importancia como un eslabón vital de transporte, en dos aspectos, uno en relación a la propagación de la enfermedad, pero también en todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de bienes básicos, alimentos, insumos médicos, y luego también la movilidad de los empleados, tanto de servicios esenciales en el inicio y en la atención de la pandemia, como también hacia la recuperación en las distintas fases de salida de esta emergencia. Pero también se acrecienta mucho la demanda que hay por el comercio virtual o e-commerce, que también plantea algunas cuestiones a considerar hacia adelante. Por otra parte, como todos sabemos aquí, el transporte es una actividad que resulta de la necesidad de trasladarnos, y de trasladar bienes y materiales, y por lo tanto se dice a veces como una demanda derivada de la actividad socioeconómica. Es importante considerar entonces cuáles son los patrones de desarrollo que impulsamos en nuestra región. Es por eso que proponemos que este panel intente responder las siguientes preguntas, como todos aquellos que trabajamos en el sector de transporte y relacionados a él, podemos tener en consideración la dimensión territorial, cómo es posible desarrollar una agenda conjunta de desarrollo territorial y descarbonización del transporte, como un medio para impulsar las economías y crear resiliencia a nivel nacional. Y agrego qué estrategias territoriales permiten alcanzar esos objetivos, económico, climático, resiliencia, y qué sistemas a la vez de transporte sirven mejor a los patrones de desarrollo territorial que hoy tenemos en Argentina o en la región. Estos son algunos interrogantes que pueden ser planteados al respecto, no pretendemos que se respondan todos, pero pueden enriquecer el intercambio de ideas y el conocimiento para poder fortalecer las políticas públicas del sector y dinamizarlas para una implementación rápida y efectiva. El panel de hoy lo conforman un grupo muy destacado de expertos y profesionales, ellos son Lutexun, asesor de la Academia de la Autoridad del Suelo y el Transporte de Singapur, Agustina González Cid, es secretaria de Planeamiento de la Ciudad de Rosario, Argentina, Christopher Segras, es profesor y director del Departamento de Movilidad y Planeamiento Urbano del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, Marelia Martínez Rivas, consultoría experta en logística de cargas y facilitación de comercio, y por último, pero no menos importante, Jung-Kuk Wu, investigador senior del Instituto de Transporte de Corea, OPCOTI. En nombre de la organización de esta conferencia, le damos la bienvenida y les agradecemos toda la dedicación para participar de esta sesión a todos ustedes. Sin más introducción, voy a presentar a Lutexun, en nuestro primer panelista, él es asesor de la Academia del LTA o LTAA, y la Academia del Ferrocarril de Singapur, SGRA, en la Autoridad del Transporte del Transporte de Singapur. Coopera en la generación de programas de desarrollo y capacidades, y ha colaborado con el UITP, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, y universidades en diversos programas y estudios. Anteriormente ha sido director de las divisiones de Política, Investigación y Tecnología, dirigió el Consejo de Transporte Público para implementar tarifas, boletos y reformas de autobuses, es ingeniero civil y tiene experiencia en políticas de transporte, asuntos regulatorios y de licencias, planificación del transporte, estudios integrados del suelo, diseño ferroviario, diseño vial, operaciones y mantenimiento. Una gran experiencia. Así que muy bienvenido, Lutexun, le cedo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Carolina. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Hola, soy de Singapur y hoy voy a hablar sobre el uso de la tierra integrada y el planeamiento de transporte. Les daré ejemplos que hemos usado para compartir con ustedes. Primero, una introducción. Singapur es muy pequeño, como se ve en el mapa. Tiene 725 kilómetros cuadrados, la población es de 5,7 millones. Es muy denso, no somos muchos, pero es denso. En términos de infraestructura, se ve en la parte superior derecha que tenemos autopistas, 164 kilómetros, caminos, 3.500 kilómetros más o menos, autos tenemos 624.000 y vehículos en total casi un millón. Es importante destacar que todos los días tenemos 10 millones de viajes que van en autobús, en taxis, inclusive en movilidad activa, caminar, bicicleta, etc. Y también, por supuesto, en los ferrocarriles. Tenemos un plan maestro, como cualquier otra agencia de planificación. Cuando se formó esta agencia en el 96, tuvimos nuestro primer plan maestro. Y desde entonces, cada cinco años, refrescamos y renovamos nuestro plan. En este momento estamos en 2020. Y estamos en la implementación del plan al que le llamamos el plan maestro de transporte terrestre 2040. No voy a hacer muchos detalles al respecto, pero pueden entrar a nuestro sitio web. La primera parte tiene mucho que ver sobre el desarrollo de la infraestructura. Lo llamamos ciudades pequeñas de 20 minutos, que son las que quedan 20 minutos, y después ciudades de 45 minutos que vamos de un punto al otro de la isla. Tenemos una segunda parte que se llama transporte para todos. Es más inclusivo. Tiene que ver con la forma en que se viaja a diario y que sea amable y fácil de usar. Lo usamos los viajes sin barrera, así lo llamamos. Y es parte del plan maestro. Tiene que ver con las vidas sanas y viajes más seguros. Y eso, vamos a hablar de, por ejemplo, tener autobuses más limpios, etcétera, etcétera. Pasamos de algo que al principio tenía más que ver con el suministro, con lo que se necesitaba, y ahora lo que tenemos somos resultados aspiracionales. Es lo que más queremos. Con respecto a la planificación, como se ve en este tema, tenemos integrado el uso de la tierra y el transporte. Esa es nuestra estrategia coherente desde la independencia en 1965. Hace un poquito más de 50 años. Se ve aquí una serie de planes de concepto hasta el 2030, incluso más allá. Y con esto se ve que hay un plan de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, del lado derecho, se ve que tenemos los distintos procesos. Con respecto al plan de concepto, después tenemos el plan maestro, y tenemos estudios de viabilidad de planificación, y después tenemos el concept plan que es de 30 a 40 años. Los estudios se dividen en dos. Uno es el programa de desarrollo de rutas de cinco años, que tiene que ver con la construcción de autopistas, etcétera, y después tiene que ver con la parte ferroviaria y las redes de autobuses. Estos dos se dividen luego. Quiero hablar también sobre los desarrollos de tierra juiciosos. Singapur es un estado muy chiquito, compacto, con mucha densidad. Por lo tanto, la tierra es muy preciosa y muy valiosa para nosotros, y la usamos de la forma mejor y más disponible. Aquí les muestro cómo es que desarrollamos la tierra, y cómo la usamos. Tenemos, por supuesto, el ensamblado de tierra de este lado. Aquí tenemos la parte de adquirir tierra, de usar tierra. Los compensamos a las personas que tenemos que mover de ese lugar, y también luego lo que hacemos es amalgamarla y reparcelarla. Esto va por la parte de ensamblado de la tierra. Y luego tenemos que liberar la tierra para el desarrollo. Y tenemos algunas cosas clave que usamos. Usamos el programa de venta de tierra de gobierno por medio de licitaciones. Vemos las distintas selecciones de los lugares, de los emplazamientos. A veces hacemos una asignación directa para algunos usos específicos, para un aeropuerto, para algo así. Y si no, lo que hacemos es usar el desarrollo. Vemos que si hay planes de construcción, vemos la parte regulatoria. Si se ven del lado derecho, quiero resumir en dos áreas. Son dos cosas muy diferentes. Lo primero son los objetivos de uso de la tierra. Acá tenemos una autoridad de redesarrollo urbano. Después tenemos los objetivos de transporte de la tierra. Esta es mi agencia. Para nosotros tenemos el propósito de ver las posibilidades de transporte y los objetivos que tienen que ver con eso. Y luego también tenemos los objetivos de los beneficios que te da la tierra. Esto es la tierra que tiene el gobierno. Y esto está a cargo la autoridad territorial de Singapur. Así podemos dar el desarrollo y el uso de la tierra con los resultados que deseamos obtener. Yo menciono aquí el sector privado, porque el gobierno no solamente desarrolla la tierra para uso público, sino que también usa al sector privado, licitamos, etc. Ahora voy a pasar a cosas muy específicas, ejemplos. El primero del que quiero hablar es los centros de estilo de vida integrados. Como se ve en este mapa, hay muchas burbujas donde hay lugares, centros comerciales, y lugares donde la gente vive. Tenemos, por supuesto, las redes ferroviarias principales, están todas conectadas, están en nodos donde desarrollamos estos centros y combinamos viviendas, como se ve aquí, y desarrollos comerciales. Esta es la estrategia que usamos. Estratégicamente desarrollamos estos centros de estilo de vida con recuerdo a un plan que tenemos, que es el plan maestro. Este es un ejemplo, es que prestamos atención a la logística urbana. Y aquí se ve todo el sistema, el ecosistema. Si vemos en la izquierda, se ve el mapa, se ve dónde podemos, los centros de distribución, el aeropuerto está del lado este, es la región Changi, el puerto, Tuaz, que está acá. Entonces, la logística está bien distribuida. Y aquí se ven los distintos sectores. Tenemos los alimentos, las ventas, construcción, incluyendo el tema que tiene que ver con la basura, ¿no? Vemos los áreas de desarrollo, vemos cómo podemos hacer que el sistema de personas, de movimiento de personas y de bienes sea lo más efectivo posible. Y también tenemos el tema del concepto de estos lockers federados. Esto es una parte que ponemos estos lockers de una forma estratégica, en algunos nodos de transporte, para que la gente pueda distribuir y depositar sus bienes y no impactar en el transporte regional. El tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con el medio ambiente. En este diagrama muestro los factores de empuje y de tironeo que hay. Acá están las medidas de propiedad, como se ve acá. La propiedad tiene que ver cuando uno tiene su propio vehículo, su propio camión, y para su propio uso. Y del otro lado está la parte monetaria y no monetaria, con respecto a las políticas. Controlamos la propiedad con un sistema de cuota de vehículo. Hay que tener una licitación y hay un certificado de propiedad, de derecho para tener, y hay otros gravámenes también con respecto a tener el propio vehículo. Y así logramos tener un crecimiento de vehículos de cero. Yo había dicho, tenemos casi un millón de vehículos, pero es controlado. Entonces, en este momento no vamos a llegar a más de esos vehículos, porque está controlada esa cantidad de vehículos. Del lado derecho se ve que acá está la tarifación de las rutas electrónicas. Son medidas que se ponen. Y se puede mirar esto también en el sitio web, si necesitan más detalles al respecto de estos planes. El cuarto tiene que ver con los gravámenes o tarificación de congestión. Fuimos uno de los primeros que pusimos este programa en 1995 y desde entonces hemos pasado a este tipo de tarificación electrónica, como se ve acá. El sistema se llama ERP, que es Tarificación de Rutas Electrónicas. Esto lo usamos en el centro de la ciudad. Se ve que acá hay un cordón, hay dos aros y lo usamos con todo el... Después tenemos, por supuesto, las autopistas rápidas que van al centro de la ciudad. Y acá son los puntos donde tenemos estos precios, estos... Hacemos estos cobros para entrar a la ciudad. ¿Cómo lo tarificamos? Si lo ven acá, depende con la velocidad, la forma en autopistas, con las condiciones de tráfico normal, cuando... Si pueden irse a más de 65 kilómetros por hora, uno paga para entrar a la ciudad, a la ciudad, más bajo. pero si usted tiene una baja velocidad y hay mucho tráfico, va a pagar más para entrar. De modo que hay un rango, hay una velocidad que nosotros consideramos óptima. Y lo mismo pasa en los otros... Las otras rutas. Tenemos usar la tecnología para poder... Y los datos que tenemos para poder ver qué hacemos con la demanda. Y quinto, acá vemos, son movimientos verdes, ecológicos, y están calibrados para tener intervención del lado del gobierno y empujar a la gente para que use cosas mejor, que no usen tanto el auto. si ven este círculo en el centro de la diapositiva, usamos caminar, andar en bicicleta o ir en algún tipo de vehículo. Entonces, usamos la red de transporte público, autobuses, trenes, se puede caminar, andar en bicicleta o ir en aparatos de movilidad personales, del lado derecho tenemos taxis, autos que se alquilan o compartir autos. Todos estos juntos hacen que sea la integración de movimiento que tenemos para desplazarnos como un paquete para que la gente entienda el mensaje y lo use. Entonces, eso es todo. He mencionado algunas de las cosas que usamos, un resumen. Tenemos una visión muy clara y planes a largo plazo de 50 años inclusive. Hacemos estudios y analizamos y también hablé de cinco áreas importantes para obtener los resultados para que haya menos congestión, para que sea más sostenible, más ecológico, cinco áreas específicas integradas en un sistema de planeamiento y de desarrollo logístico urbana, una serie de medidas de tironeo para ayudar, como por ejemplo esto que hablamos del cargo por congestión, y lo último es que innovamos sistémicamente y también hacemos que la gente cambie su conducta y quiero que recuerden que se trata de que los puntos básicos estén bien hechos, hay que pensar bien lo que uno quiere hacer, tener los puntos fundamentales y los primeros pasos para poder avanzar. del lado derecho si quieren leer más sobre cómo lo hacemos en Singapur esta es la estructura empieza arriba estos son los resultados queremos una economía competitiva un medioambiente sostenible y una alta calidad de vida esos son los resultados que queremos y abajo en el triángulo son las áreas sobre cómo lograrlo y pueden leer más de eso y lo que hablé tiene mucho que ver con lo de abajo para poder obtener lo que está más arriba me parece que eso es todo lo que voy a decir que puedo compartir con ustedes muchas gracias y acá se ven dos películas de día y de noche que es lo que queremos lograr en los próximos años donde todo sea una forma más sostenible más amistosa ayudado por el transporte público para que la ciudad sea mejor y que haya muchas amenidades y cosas y posibilidades de viviendas muchas gracias muchas gracias Lutik Sun por tu presentación la verdad que me parece que bueno ha sido una presentación muy clara me quedo un poco con que la experiencia de Corea resalta mucho la importancia de los procesos de planificación y de planificación en particular integrada entre los distintos objetivos que tú mencionabas ¿no? los objetivos de desarrollo territorial los objetivos de transporte y los objetivos del valor que se obtiene de justamente utilizar la tierra con distintos usos creo que bueno Singapur tiene una característica muy particular sobre la disponibilidad de tierra para su desarrollo y la densidad tanto poblacional como de actividades ¿no? así que creo que es un buen ejemplo para mirar y en términos de cómo manejar un recurso tan escaso voy a pasar sin más a nuestro siguiente panelista y antes de eso me gustaría aprovechar para recordarles a los participantes que en este seminario virtual pueden dejar sus preguntas y comentarios para todos los panelistas en la ventana de QIA estaremos tomando nota de ellas y abordaremos al final de las presentaciones esas preguntas por favor recuerden también mencionar a qué panelista quieren dirigir sus preguntas bueno y sin más entonces sí paso a nuestro siguiente panelista ella es Agustina González Cid es secretaria de planeamiento de la ciudad de Rosario es arquitecta y diseñadora urbana tiene una maestría en ciencias de la arquitectura y estudios urbanos del Massachusetts Institute of Technology el MIT lo que la realizó a través de una beca Fulbright y un posgrado en arquitectura y tecnología de la escuela de arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Torcuato de Itela con un título profesional de arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario además de secretaria de planeamiento ella es docente en la facultad de arquitectura y planeamiento y diseño de la Universidad de Rosario se desempeñó como profesora titular también de la escuela de arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Torcuato de Itela y como asistente en el MIT sin más Agustina bienvenida podés tomar la palabra y el control de la pantalla Bueno, antes que nada gracias por la invitación gracias Carolina también por la presentación Bueno, es interesante hablar después de la presentación de Singapur porque como bien decía Carolina yo vengo trabajo como secretaria de planeamiento en Rosario en Argentina y tenemos el caso opuesto a Singapur acá más que faltar tierra sobre tierra y espacio la planificación viene más bien por no permitir que esta expansión se dé descontroladamente esto es Rosario se ubica entre las ciudades de Córdoba y Buenos Aires sobre la margen oeste del río Paraná enfrente tenemos la provincia de Entre Ríos y como se puede observar acá el área metropolitana de Rosario volcada sobre el río funciona un poco como como embudo de todas las cargas y desde los 13 puertos que están sobre el área metropolitana sale la mayor parte de los granos que se producen en el país y que se exportan a otros países del mundo entonces en ese sentido tenemos como un tema muy importante el transporte de carga pero a su vez desde mi lugar como diseñador urbano y como secretaria de planeamiento también la relación de cómo se planifica la ciudad y cómo se planifica el área metropolitana para que estas dos situaciones no entren en conflicto entonces a mí me gusta esta frase que dice las ciudades no son el problema sino la solución y que es de Jaime Lerner para pensar cómo la planificación puede ser la solución al tema del transporte también estas son unas fotos aéreas de la ciudad de Rosario como se veía antes sobre el río Paraná como se puede ver es más densa sobre la costa y va perdiendo densidad en el área metropolitana hasta llegar a áreas casi rurales bastante cerca del centro esto es algo que desde la planificación del área metropolitana se intenta preservar para no contar con una expansión ilimitada de la mancha urbana bueno acá volvemos entonces a lo que sería una foto satelital de Rosario con las 26 localidades que componen el área metropolitana es importante saber que en Rosario tenemos el ente de coordinación metropolitana que agrupa estas 26 localidades y funciona para planificar cómo las distintas ciudades van creciendo para tener políticas convenidas entre todos entonces de esta manera se van planificando de distintos puntos y a esta escala yo creo que la la infraestructura de la movilidad sirve un poco como ejes o como estructurantes de cómo crecer entonces en este sentido en el área metropolitana se tienen mucho en cuenta las principales autopistas y rutas para ver dónde puede desarrollarse crecer la mancha urbana tanto para usos residenciales pero también donde en relación a esto se pueden ubicar las áreas de logística las áreas productivas e industriales para no interferir con la propia localidad y también las localidades vecinas estas son algunas propuestas que se están haciendo desde el ente de coordinación metropolitana que para la anterior avial desarrollo ferroviario que si bien en la actualidad es solo de cargas que se está intentando llevarlo cada vez más a lo que es transporte de personas y bueno una propuesta que se analiza de la movilidad fluvial que ahora también es solamente es algo por ahí más desordenado o cada persona con su propio vehículo acuático pero se plantean propuestas para una organización de transporte fluvial y después ya llegando a los distintos sectores en otras escalas cómo se planifica todo la escala local que es una escala en este caso voy a mostrar intermedia porque por ejemplo esta es la localidad de Rosario acá está la localidad de Funes y Barlucea y en estos sectores cómo se planifica entre las entre las tres localidades un sector que ubica el aeropuerto pero también algunas cuencas hídricas y cómo la 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 movilidad o las 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 rutas de autopistas estructuran todo el desarrollo urbano del sector y ya en el sector de Rosario pasando una escala menor como de nuevo de la misma manera que veíamos anteriormente en la escala metropolitana como la estructura vial ayuda a ordenar el tejido y dónde se va a crecer estos distintos sectores del aeropuerto y esto nosotros le llamamos la escala barrial es una escala ya adentro de la ciudad tomando un poco los ejemplos de la ciudad del cuarto de hora de Carlos Moreno que es que él habla de cambiar el paradigma de la ciudad moderna en este sentido nosotros estamos intentando esto de reinventar la proximidad dar lugar a la intervención urbana y fomentar la aparición de múltiples centros a partir del cambio de normativa entonces Carlos Moreno habla de la importancia de la proximidad para alojarse trabajar aprovisionarse acceder a la salud aprender y divertirse nosotros entendemos que para esto para lograr esto necesitamos cambiar la normativa por un lado el código urbano que es lo que establece cómo se puede crecer y dónde cuál es la masa edilicia que puede aparecer en los distintos sectores de la ciudad y por otro lado en el reglamento de edificación que es cómo hay que edificar cada edificio cada estructura en el lote acá a partir de la ya en la escala barrial a partir de los corredores de movilidad empezamos a detectar distintas unidades barriales como se pueden ver ahí y se se desarrolla ya una escala de lote a lote entendiendo qué usos hay en cada lote y cómo esto puede llevar a cambios esto es un proyecto de el cambio de un corredor que en este momento es solamente vehicular a un manda peatón con bicisendas y un cambio de la calidad espacial estos son otros corredores que se pueden ver en el área central cómo los proyectos se pueden cambiar pero cuando decía del cambio del reglamento de edificación hablábamos también de esto este es el libro Soft City de David Sim que es interesante porque habla de la importancia de los primeros tres metros desde el nivel de vereda para arriba en la sensación de cómo se percibe el barrio entonces David Sim habla de que el barrio no es un lugar sino un estado mental y bueno también un poco trayendo a Jane Jacobs en esta idea del barrio de la mezcla de usos nosotros entendemos que es importante poder permitir que haya diversos usos entonces en esta ecuación de la densidad por diversidad es igual a la proximidad que es lo que veníamos hablando antes para lograr esto nos dimos cuenta que el reglamento debería permitir mayor altura en la planta baja para así poder alojar usos diversos entonces para esto estamos ahora trabajando en el proyecto de ordenanza para cambiar la normativa y lograr mayor proximidad a partir de levantar la altura de planta baja y así que los usos que la gente necesita para la vida diaria se encuentren más cerca de los hogares esto es como sería un poco el barrido de las distintas escalas o sea desde la escala metropolitana hasta la escala edilicia de cómo estamos pensando la ciudad un poco en relación a la planificación y al transporte bueno gracias muchas gracias Agustina por la presentación sobre el caso de Rosario creo que como vos lo notabas al principio de tu presentación es como un buen caso de contracara a lo que nos presentaba Lutixun al principio sobre Singapur donde el principal problema en muchas de las ciudades latinoamericanas tiene que ver con la expansión de la huella urbana sin digamos de manera descontrolada o no planificada que produce después un montón de problemas a nivel social incluso a nivel bueno en el tema de esta conferencia en los patrones de transporte y en la posibilidad de utilizar digamos distintas vías de transporte así como un montón de otros impactos y creo que también refuerza la idea de la importancia de la planificación y en especial agregaste un tema que es que se debe planificar en todas las escalas digamos no solo no sirve planificar solo en una escala en particular sino también que se tiene que ver cómo eso se va traduciendo hacia escalas más grandes más regionales o hacia escalas más locales o más barriales con eso para no demorar más voy a continuar presentando a Christopher Segras él es profesor y director del departamento de movilidad y planeamiento urbano del instituto tecnológico de Massachusetts o MIT MIT enseña planificación del uso del suelo y del transporte métodos cuantitativos y financiación del transporte su investigación abarca áreas interrelacionales nadas críticas para abordar los desafíos de la movilidad metropolitana como el comportamiento humano la transformación digital técnicas y tecnologías de planificación estratégica trabajó en el Instituto Internacional para la Conservación de la Energía en Washington DC y Santiago de Chile para el Laboratorio de Energía y Medio Ambiente del MIT tiene una licenciatura en Economía y Español de la Universidad de TUC y una maestría en Planificación Urbana maestría en Ciencias del Transporte y un doctorado en Planificación Urbana y Regional también del MIT con esto bueno bienvenido Chris y adelante con tu presentación ven a mis láminas ¿cierto? sí perfecto muchas gracias a Carolina y a todos los organizadores de esta conferencia gracias por la introducción y a los otros los otros panelistas yo por razones de eficiencia voy a hablar en inglés como pueden ver estoy muy fuerte en práctica del castellano del castellano y voy a tratar de hablar sobre varios temas que no sé cuán complicados son en todo caso muchas gracias a todos voy a hablar en inglés porque he perdido un poco la práctica del español sé que la mayoría son hispanoparlantes pero espero que me entiendan este es el contenido de mi presentación Carolina me dio un reto muy importante de que les dé una perspectiva entre los sistemas de transporte y el desarrollo de transporte el uso de la tierra a menudo uso el término entorno construido en los lugares donde vivimos trabajamos etcétera me pidieron que dé una idea de los obstáculos de la planificación a largo plano o estratégica hemos visto los dos lados del espectro lo que escuchamos de Agustina y de LOKTICZUN vimos una imagen muy buena de Singapur un lugar yo trabajé en un instituto de investigación y la verdad es que han usado instrumentos económicos del lado de transporte y del uso de la tierra y también planificación estratégica como muchos de nosotros decimos también es muy único Singapur en cuanto a institucionalidad y todo pero voy a ir dos pasos atrás y voy a ver qué es lo que queremos mejorar en la relación entre la movilidad y la parte territorial la accesibilidad metropolitana y de dónde viene esa accesibilidad de cómo usamos y qué pasa con las emisiones de los gases de invernadero y luego vamos a hablar sobre algunas cosas de desarrollo territorial me gusta esta cita de Glaser un economista de Harvard ¿por qué tenemos ciudades? ¿por qué como sociedades como economías nos beneficiamos de estar juntos y de los costos más bajos de las mercancías de la gente y de las ideas sabemos que estamos en la edad urbana porque apreciamos la proximidad y claro que mucho de esto está siendo cuestionado a la luz de esta crisis del COVID-19 pero la historia dice que vamos a encontrar una forma de salir de esta crisis sanitaria las cosas van a ser diferentes pero no van a desaparecer por supuesto la accesibilidad me gusta citar cuando hablo de accesibilidad por eso tenemos en las ciudades existen porque proporcionan acceso a lo que uno quiere todos los días la escuela el trabajo los productos los servicios actividades recreativas etcétera y nos dan accesibilidad es por eso que estamos en las ciudades y me parece que la movilidad sostenible o decarbonizada es mantener la capacidad de proporcionar esto sin que baje la accesibilidad a lo largo del tiempo la descarbonización debe mantener la accesibilidad pero con menos carbono menos emisiones no podemos expandir la accesibilidad infinitamente especialmente en un mundo donde hay que equilibrar la necesidad de expandirlo y de cuidar los recursos y la habilidad de que nuestra atmósfera pueda mantener un clima con el cual todo podamos vivir hay cinco elementos cinco de la creación de accesibilidad tenemos la movilidad con más vínculos más rápidos o más baratos tenemos la distribución de espacial con mejores oportunidades con mayor accesibilidad tenemos la calidad de estas oportunidades que podamos aprovechar esto y también un sistema de comunicación ahora por ejemplo tenemos comunicación virtual no necesite viajar a Argentina en algunas cosas podemos pensar en esta imagen que me gusta que es de Levine donde vemos rápidamente que la movilidad y la proximidad el desarrollo territorial contribuyen a la accesibilidad pero la movilidad y la proximidad ayudan a la accesibilidad pero estos dos no actúan en contraste cuando uno tiene más movilidad uno aumenta la distancia porque se ocupa de espacio y bajan los costos del viaje y hay acceso a acceder hay dificultad para acceder a más tierra esto es lo que Levine llamaba conectividad pensando en esto desde el punto de vista de la descarbonización cuando uno habla de la movilidad descarbonizada esto daría más accesibilidad y menos exceso de carbono cuando uno habla de esto uno sabe que cuanto hay mayor movilidad sin tener una fuente de energía se va a subir la huella de carbono entonces hay que ver cómo podemos hacer para bajar esto y que la accesibilidad permanezca igual y acá están estos dos sistemas para generar la accesibilidad y con el sistema de movilidad estos dos sistemas interactúan unos con otros el sistema de uso de tierra que ve cuál es la actividad de los distintos modos de transporte y el sistema de movilidad influencia el deseo de estar en ciertos lugares casas escuelas oficinas etcétera estos dos sistemas interactúan y por ejemplo se cambia la accesibilidad dependiendo del sistema de transporte y eso también cambia las demandas ecológicas otra forma de mirar esto es la curva de Bitrent que es algo que hizo Alonso en los 60 un economista y podemos ver acá en este gráfico que si vemos el distrito comercial central y vemos la conexión de la accesibilidad este modelo previó que los precios de la tierra tenían que ver con el atractivo de esa concentración y cuando alguien quiere adquirir tierra esa persona está comprando dos cosas la tierra y la localidad en una sola transacción y eso muestra cuál es la curva esta cuando uno habla del precio de la tierra cuando uno alquila se ve también cuál es la renta que hay de esto cuando uno tiene más distancia estoy pensando esto con respecto a la utilidad de una vivienda o un comercio compran ese transporte ese beneficio de transporte y también tienen esto en proximidad y hace que la área urbana se expanda que la densidad baje y tendrá una mayor intensidad de carbono lamento estos dos gráficos estos son residuales acá por supuesto estamos en áreas metropolitanas con una curva que varía según el área metropolitana pero es la misma idea con muchas imperfecciones y distinciones en cualquier lugar de estos y ahora pasemos a la descarbonización y aquí estoy usando GHG para hablar de los gases de emisión de efecto invernadero si hablamos de la descarbonización voy a volver a la estructura de D. Shepard difunto que popularizó la estructura de el como si si hay distintos tipos de combustible y distintos tipos de intensidad de combustible cada uno de los empecemos con las actividades aquí lo estoy usando para transporte de pasajeros esta es la distancia la cantidad de viajes por la distancia esto se influencia porque cuanto más grande es el área metropolitana mayor distancia y más gente luego también vemos el compartir modos los kilómetros por pasajero por diferentes modos de transporte sabemos que el entorno influencia esto porque se puede influenciar el atractivo de distintos modos de transporte basado en el transporte público etcétera lo vimos esto en las ciudades de Singapur que hacen distintos tipos de transporte más atractivos entonces el entorno construido también influencia esto y también la intensidad de combustible que es la cantidad de combustible que se consume por cada uno de esos pasajeros por cada modo que se puede influenciar la tendencia de la ocupación de vehículos ya sean autos autobuses o trenes y por último también podemos imaginar que este entorno construido también puede influir en la opción de combustible la intensidad de cada combustible porque por ejemplo los vehículos eléctricos pueden ir mejor en algunos entornos construidos que los otros y pueden hacerse más eficientes si son más pequeños y pueden estar en barrios más chicos porque por ejemplo se ven este tipo de vehículos chicos eléctricos en muchas partes de Asia este es el entorno y qué quiere decir esto para el entorno construido Agustín habló de esto cuando habló de escalas siempre cuando estamos pensando en desarrollo territorial qué es lo que hemos estado haciendo con la planificación de Urbana para tratar de influenciar cómo organizamos las ciudades se puede pensar en cuanto a el movimiento de Ciudad de Jardín de los 1800 el movimiento de los 1950 en los Estados Unidos del urbanismo son todos diferentes escalas ya sea controlar el área metropolitana o las barrios cada uno de estos se puede mejorar con respecto a las emisiones de gas de invernadero y también los sistemas territoriales y la descarbonización en las áreas metropolitanas la influencia del entorno construido tienen tres roles y tres escalas no sé si se ven aquí pero esto es algo clásico de las áreas metropolitanas acá tenemos a Singapur y a los Estados Unidos aquí arriba y se ve acá una esquemática de los diferentes puntos pero la distribución aquí se ve un mapa de Chicago se ve la distribución de las actividades en un área metropolitana que también aumenta el atractivo de ciertos modos de transporte y acá a un barrio tradicional suburbano es como una una gráfica que se ve muy cuadriculada la típica de este tipo de desarrollos el tema es como este entorno construido impacta en el sector de carbono son muy ambiguos y muy complejos porque la gente hace sus propias opciones entonces si uno hace un vecindario de bajo carbono no quiere decir que eso va a suceder necesariamente por último necesitamos la empírica para decidir cuáles van a ser los resultados de distintas formas urbanas a nivel metropolitano y a nivel local de barrio esto es la densidad de las áreas metropolitanas en el mundo desde las ciudades más densas abajo hasta las áreas metropolitanas en los Estados Unidos pero quería darles resultados de un par de lugares que yo conozco bastante bien uno es Santiago de Chile este es un gráfico que demuestra la elasticidad de las emisiones de movilidad de las viviendas con respecto a las diferentes dimensiones es demasiado para digerir pero aquí por ejemplo se ve las emisiones de CO2 y las otras son las otras emisiones partículas compuestos y óxido de nitrógeno por ejemplo se ve que por supuesto que los ingresos de la familia hace que sean mayores las emisiones porque este tipo de casas con mayores ingresos usan menos los autobuses entonces se muestra que las distintas dimensiones de localidades en las áreas metropolitanas cuando no se usa el sistema ferroviario y también distintos desarrollos urbanos a nivel local en combinación también pueden equiparar o compensar me parece que cada vez hay que tener más plata pero mitigar la emisión de carbono si se diseña bien la ciudad lo otro que quería mostrar es un ejemplo de los Estados Unidos donde tenemos muchas usamos somos glotones con respecto al carbón que emitimos y la evidencia muestra que aquí cuando se ve este ejemplo si uno pasa de las unidades de vivienda de una sola familia suburbanas es más la forma en que podríamos reducir las emisiones si pasaran a departamentos no por la casa sino que la eficiencia tiene que ver más que nada con el tipo de unidades de desarrollo que hace que sean más eficientes y aquí hay un análisis que hicimos en los Estados Unidos con respecto a las ventas de gasolina no puedo hablar de eso en detalle en este momento ya pasé de mis 15 minutos pero quiero hablar de las implicancias y las consecuencias cuando pasamos a la escala más amplia de la tipologización de las ciudades del mundo de 500 áreas metropolitanas el crecimiento externo es lo que más sucede en Estados Unidos Europa China Asia Sudamérica y el resto del mundo esto quiere decir que seguimos desarrollando nuevas ciudades nuevas áreas metropolitanas estamos creciendo hacia afuera entonces esto nos da la oportunidad de darle forma al futuro tenemos que ver si estamos densificando la parte metropolitana y así tendremos un futuro con menos intensividad de movilidad al crear espacios accesibles que sean que nos muevan más hacia la descarbonización y termino aquí porque me doy cuenta que he pasado del tiempo que me me han dado agradezco la paciencia y su atención muchas gracias a Cris por tu exposición creo que bueno también le da una mirada un poco más académica y con datos y estudios concretos sobre distintas experiencias creo que fortalece la visión de la necesidad de una planificación y como bien creo que los datos que mostrabas demuestran que hay una relación muy estrecha entre los patrones de ocupación del suelo y los patrones de desarrollo y justamente los modos que incentivan las emisiones de efecto invernadero ¿no? entonces creo que este es el punto como central de la discusión de hoy te agradezco mucho la exposición con eso voy a aprovechar para volver a insistir y recordarles a los participantes que está disponible el botón y la ventana para dejar preguntas y comentarios para ser abordadas por los panelistas y también quisiera también recordar que bueno que está la interpretación disponible para aquellos que requieran interpretación al inglés o al español sigo entonces para presentar a Marelia Martínez Rivas ella es consultora de logística de carga y facilitación de comercio ha trabajado para el sector público en Venezuela y para organismos internacionales como la CAF el BID el CEPAL y el PNUD ayudó a desarrollar la red IRSA iniciativa de infraestructura regional sudamericana y varios planes nacionales de transporte para diferentes países de América del Sur condujo planes nacionales para Centroamérica y capacitó a más de 1.160 interesados sectoriales en el apoyo del INTAL el Instituto para la Integración de América del Caribe del BID y la Fundación CEDET de España tiene una maestría en transporte urbano de la Universidad de Simón Bolívar Venezuela y una maestría en administración de empresas del ESCP EAP de Francia centrada en el sector logístico con eso Marilia te dejo la palabra y la pantalla Marilia estás silenciada ¿Ahora? Ahí estoy aquí gracias Carolina gracias a todos yo había pensado hacer la presentación en inglés pero veo que hay muchísimos participantes en español entonces si no les importa las láminas están en inglés pero voy a hablar en español no creo que haya problemas ¿no? No, claro bueno esta presentación es producto un poco de la experiencia de varios años o sea estoy hablando de algo que se inició en el año 89 cuando yo todavía estaba en Venezuela y bueno fue un proceso de maduración muy progresivo paulativo de cómo íbamos de planes de transporte a planes de logística yo voy a tocar en esta presentación el tema bueno que es la relación del territorio y el transporte de bienes cuáles son las tendencias recientes y cuáles son las creencias de todos los países que han comenzado a trabajar en planes de logística y qué bueno y cuáles son esas premisas con que los países inician cuando quieren hacer un plan de logística y bueno voy a sintetizar un poco qué ha sido esa experiencia en la elaboración de planes y estrategias nacionales de logística en latinoamérica aunque alguna de estas aplicaciones esa la metodología como tal yo la he utilizado personalmente en países de áfrica del oeste principalmente un poco para probar su aplicabilidad en otros contextos ¿no? entonces pero básicamente me refiero a la experiencia latinoamericana primero no hay ninguna duda en el desarrollo de un territorio que el desarrollo de un territorio dado es inseparable de la infraestructura de transporte y sus servicios ¿no? pero la actualidad actual o sea la complejidad actual de cadenas logísticas introduce nuevos retos en las políticas públicas y la planificación ¿no? en el transporte de bienes la accesibilidad física debe estar acompañada no es solamente un problema de accesibilidad física tiene que estar acompañada de la existencia de una serie de servicios logísticos pero además procesos de comercio exterior que se adapten al tipo de bienes y a estos flujos ¿no? las operaciones de control o sea todo lo que son los procesos de control de operaciones de comercio exterior con los años se han vuelto muchos más complejos y exigentes lo cual crea retos adicionales ¿no? a esto se le suman los nuevos issues uno de los nuevos problemas relacionados con el COVID-19 que agregan todavía más requerimientos a la hora que un importador o un exportador quiere traer bienes o se quiere inclusive mover en el territorio ¿no? y las cadenas logísticas los flujos de cadenas logísticas deben ser organizados de forma óptima con el fin de que ellos puedan obtener su máximo potencial en acuerdo con los objetivos de desarrollo de un territorio dado ¿no? yo voy a cerrar aquí y les voy a dar un momentico una pequeña anécdota de cómo se originó esto en el año 89 yo estaba trabajando en Venezuela en un gran proyecto ferroviario un muy gran proyecto ferroviario que buscaba básicamente reducir no se hablaba de descarbonización en la época en aquel entonces pero si había el interés de que hubiesen los grandes movimientos de masivo de empresas básicas de las plantas de punta de papel que estaban en Venezuela utilizaran ese ferrocarril y se habían hecho todos los estudios de esa actividad y se habían hecho y ya estábamos en la fase de estudios finales y me contrato una consultora para que yo haga los estudios de impacto de las estaciones de urbanistas con máster en transporte entonces la idea era que yo hiciera eso pero yo soy curiosa por naturaleza y decidí empezar a entrevistar a los productores de papel a los productores de fosfato productores de hierro de palets de pellets de todas estas de grandes volúmenes y para mi sorpresa me encuentro con que muchos decían no way nosotros no pensamos utilizar el ferrocarril nuestros patrones logísticos no nos los permiten o sea la forma como es organizado la distribución no corresponden con esto con lo que este sistema está pensado entonces ahí es donde se prendió la primera alarma para mí como estamos planificando el transporte de mercancía ese fue el primer punto y de aquí eso fue un proceso que comenzó a madurarse en aquella época estoy hablando del año 89 y llegamos a donde estamos ahorita los planes logísticos de logística son el new normal o sea son es el nuevo normal ya en América Latina no se habla de planes de transporte muy poco ¿no? se habla de planes de logística todos los países desde el 2000 quieren sus planes de logística algunos completan actualizan algunos planes de transporte algunos planes viales pero todo el mundo quiere un plan de logística y en el mundo de alguna manera uno también lo observa entonces nosotros iniciamos una fase que eran los planes de transporte después los planes viales los planes de transporte aparece una cosa que se llama Trade and Transfer Facilitation pero que se focalizaba mucho en los nodos de comercio exterior había un énfasis muy importante en los nodos de comercio exterior bajo la premisa de que si el Estado podía intervenir debía intervenir en aquellos puntos donde se generaban los problemas aparentemente más ruidosos ¿no? era que se consideraban lo más importante por ser los más ruidosos que eran las aduanas no funcionan los puertos son ineficientes los aeropuertos no tienen instalaciones de inspección adecuada y se genera toda esta tendencia de Trade and Transfer Facilitation pero aparecen entonces los planes de logística de carga como diciendo tenemos que ir un poquito más allá pero en esos primeros planes de logística de carga empezaron a ser unos nuevos planes de infraestructura ¿no? o sencillamente planes de transporte de comercio y facilitación de transporte con el nombre de logística pero al final eran las mismas cosas se focalizaban en lo que pasaba en los nodos de comercio exterior entonces los primeros planes y los planes que se han hecho después ¿no? de toda la iniciativa yo he hecho ocho planes en América Central y participé directamente en los planes de logística de Colombia de Perú unos planes que se hicieron en Ecuador en el década de 2000 o sea varios planes ¿no? o sea además de África del Oeste Ruanda o sea yo he participado en varios planes ¿no? y yo no me he encontrado un solo plan el que el país diga que no tiene una localización estratégica todos los países consideran que tienen una localización estratégica ¿no? porque he visto desde el hecho de que la vista interna con relación a los demás hace pensar a los países que ellos tienen activos que son más importantes que los demás y que ellos tienen condiciones mejores que los demás para atraer ¿no? para atraer las mercancías que están en tránsito sumado a la moda Singapur aprovechando que tenemos a nuestros puertos de Singapur todo el mundo ve Singapur como un caso de éxito y de alguna manera quiere copiar esa experiencia y esa buena práctica ¿pero qué pasa? o sea ¿cómo es el proceso mental para esto? los puertos están tenemos unos puertos que están localizados estratégicamente y a veces aeropuertos esos flujos principales los podemos capturar con un poco de marketing tiene un poco de acciones adecuadas un poco de infraestructura y por esa razón nuestro país es un hub de transportes ¿no? pero como es un hub de transportes puede ser un hub logístico o sea eso es como una conclusión natural en esta ola de pensamiento ¿no? pero ¿qué ha pasado? que el énfasis que se le ha dado a la creación de los hub logísticos que como les digo en todos los países lo hemos visto eso hizo a que se sobreestimaran las capacidades nacionales en ese objetivo específico y se descuidaron cosas ¿no? que eran necesarias como reducir los costos logísticos optimizar las redes nacionales para los productos de todo el flujo de productos de comercio exterior de un país entonces eso se pasó a un segundo plano entonces ¿de dónde salen entonces los planes de logística? en los años 2000 yo comencé a colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo para conseguir una estrategia de cómo el banco podía apoyar a los países esta demanda que había de hacer nuevos desarrollos de sus servicios logísticos cómo hacer planes logísticos cómo hacer proyectos logísticos pero no se sabía el banco no sabía qué era logística y cómo el banco podía apoyar en logística en una cosa que naturalmente se consideraba que era algo del sector privado yo había tenido mi experiencia en Venezuela entre estas y otras cosas que les conté yo coordiné un gran estudio de transporte de cargas fue de los primeros estudios de transporte de cargas que se hicieron en la región en el año 92-93 exclusivamente para transporte de cargas y el reto era eso el reto era ir más allá de trade and transport facilitation o sea todo lo que era comercio y facilitación del transporte y tuvimos unos pioneros los países pioneros fueron Perú Colombia y Ecuador que elaboraron sus primeros planes de logística de carga igual con algunos proyectos sectoriales estos primeros planes fueron desarrollados con consultoría o sea de la misma forma como se hacían planes de transporte se hicieron los términos de referencia se contrataron unas empresas de consultoría que no sabían nada de logística sabían de transporte pero no sabían nada de logística ¿no? Entonces y en esa época también en paralelo introdujimos en la iniciativa de integración regional se introdujo el tema de logística ¿no? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de esta primera fase? Primero la logística como un sector de servicio necesita ser armonizado con estrategias de desarrollo nacional en otros sectores incluyendo el desarrollo del suelo por lo mismo que les decía o sea uno no el país ya piensa que es un hub ¿no? que puede ser un hub pero si hay alguna región deprimida en el país él va a decir vamos a hacer algo de logística no saben mucho qué es pero vamos a hacer algo de logística en esa zona deprimida porque eso es lo que va a ayudar a que esa zona despegue o sea intrínsecamente el planificador público piensa que es con la logística esa es una nueva herramienta para el desarrollo territorial pero en la misma manera cuando uno empieza a hacer planes de logística logística es un sector transversal es un sector que se trae cosas de transporte se trae cosas de la planificación subsectorial o sea de puertos aeropuertos se trae temas de facilitación del comercio se trae temas de servicios ¿no? entonces cuando uno hace un plan de logística y lo hace con una consultora privada ¿no? ¿qué pasa? que el cliente el país cliente está esperando bueno cuáles son los nuevos proyectos pero en general los primeros planes que se hicieron se contrataban con ministerios de infraestructura o instituciones de infraestructura y entonces la gente quería ver nuevos proyectos duros duros quiero decir la infraestructura pues proyectos de infraestructura y entonces se empezaron a generar proyectos con planes con muchísimas plataformas logísticas sin saber exactamente qué rol jugaban esas plataformas logísticas en la optimización de los flujos de bienes ¿no? pero además se entrevistaban algunos actores claves pero sin necesariamente hacerlos partícipes de un proceso que lo que buscaba era optimizar una coordinación transversal ¿no? bueno entonces se hacían planes de infraestructura se generaban muchísimos proyectos de plataformas o se identificaban muchísimos proyectos de plataformas pero como eran empresas que hacían trabajo de infraestructura los temas relacionados con procesos de control de operaciones de comercio exterior se navegaban muy superficialmente y entonces pasó que hubo muchos proyectos de plataformas por ejemplo que trataron de iniciarse justo apenas hicieron esos planes y los proyectos fracasaron por la sencilla razón de que no se había discutido exactamente las implicaciones que tenía el proceso de control cuánto iba a pagar cuánto le iba a costar al cargador un importador o despertador tener que hacer ese paso adicional qué significaba eso en términos por ejemplo de una mercancía perecedera se había toda una complejidad que no se había tomado en cuenta además se asumía que uno optimizando la oferta es decir yo optimizo la infraestructura yo pongo yo establezco regulaciones para los servicios o yo trato de optimizar lo que me corresponde a mí como Estado en términos de proceso de comercio exterior yo pensar que optimizando solamente el lado de la oferta se logra optimizar el sistema logístico es un error ¿por qué? sobre todo en América Latina y en muchos países en desarrollo ha habido esfuerzos muy importantes de diversificación de exportaciones y sobre todo y hay mucho y hay buen número de exportaciones no tradicionales que son en pequeños volúmenes y no están optimizadas entonces ¿qué sucede? que muchas veces es optimizar la cadena lo que va a tener impacto en ese segmento logístico no necesariamente optimizar la infraestructura los controles etcétera uno tiene que lograr una maduración de la cadena en términos como los actores colaboran a lo largo de la cadena ¿no? por lo cual entender cómo funcionan las cadenas logísticas era clave para saber qué es lo que era necesario y en qué se podía focalizar el Estado y qué cosas eran específicamente tareas del sector privado ¿no? a raíz de eso se genera la metodología esto salió en la metodología para elaborar los planes nacionales logística de carga estos planes cuando el banco me propone coordinar los planes de Mesoamérica yo digo no vamos a hacer esto con consultoría yo les propongo vamos a hacerlo como asistencia técnica un gran proceso de asistencia técnica al diálogo público-privado que se inició con Panamá ¿no? República Dominicana Costa Rica y bueno luego terminamos todos los países que forman a la área mesoamericana excepción de Colombia y México que ya contaban con planes pero hicimos los planes Nicaragua Guatemala Honduras Belice El Salvador etcétera algunos de esos planes están publicados ¿no? entonces y fue un proceso de asistencia técnica ¿no? o sea realmente fue un proceso en el cual era un nivel estratégico ¿no? o sea en este momento no nos interesaba llegar a mucho análisis cuantitativo lo que nos interesaba era entender la problemática entender en qué puntos había aspectos en los cuales los actores estaban dispuestos a colaborar y cuál era el sentimiento sobre cuáles eran los proyectos más importantes esos planes se apuntalaron en tres grandes ejes ¿no? todo lo que es oferta cuando yo hablo de oferta es infraestructura servicio proceso y todo lo que es institucional legal y financiero demanda era el análisis de las cadenas logísticas había un proceso metodológico interesante de depurar cómo íbamos a segmentar porque no era en ejercicios anteriores se había intentado de hacer un mapeo de cadenas muy exhaustivo se tenía tanta información que no se sabía qué hacer con eso entonces lo que se hizo metodológicamente hubo un proceso de ver cómo se segmentaban las cadenas con las cuales nos íbamos a focalizar en qué familias nos íbamos a focalizar y en ese ejercicio se mapeaban cadenas con todos los participantes porque parte del proceso era la misma construcción de cómo funciona una cadena el hecho que un aduanero que controla y está al lado de un transportista y de un productor ya ahí comenzaba un proceso de coordinación si se quiere entre los distintos actores y todo el tema del territorio porque bueno la logística ocurre en el territorio y organiza y cuando uno hace un plan de logística uno lo que quiere es optimizar las redes que funcionan en el territorio entonces para darles un ejemplo por ejemplo acá la demanda este es el caso este es el caso de Guatemala se focalizaron en estos segmentos logísticos todo lo que eran las exportaciones de agrícolas perecederos maquilas forestales regionales con ciertas familias seleccionadas en el caso de la oferta bueno uno analiza los problemas que infraestructura portuaria aeroportuaria logística pasos de frontera etcétera y así servicios procesos y todos los aspectos institucionales legales y financieros y en el territorio uno ve dónde están los principales conglomerados es decir cuáles son esos principales puntos de concentración de actividad porque la logística no funciona aislada la logística funciona en clúster en el territorio y esos clústeres tienen jerarquía ¿no? entonces uno uno va a tener siempre un clúster importante en el país nosotros por metodológicamente decidimos llamarlos conglomerados y esos conglomerados tienen jerarquías uno puede estar apoyado en un puerto después a un aeropuerto pero no es solamente el elemento del transporte que crea el conglomerado logístico es el nodo de transporte más la infraestructura logística más todos los servicios que se ubican ahí entonces es todo ese conjunto el que hay que optimizar entonces siempre los planes bajábamos de una visión nacional a identificar esos conglomerados y a optimizar esos conglomerados ¿no? y bueno y hay puntos menores que lo llamamos nodos ¿no? esta metodología está para información está en revisión final para su publicación o sea ya la metodología corregida después de haber varios años de súper unos siete años aproximadamente de depuración metodológica ya está pronta a publicarse por el banco las fases hay una primera fase que es segmentación de la demanda esta segmentación se hace con el sector los representantes del sector privado del país para estar para que ellos estar seguros de que todo el mundo ve identificadas sus necesidades más importantes ahí o sea ese proceso ese proceso de diálogo inicia desde el mismo momento en que uno empieza a planificar los primeros talleres ¿no? la selección de la red institucional o sea con la misma segmentación de la demanda uno sabe que tiene que invitar a los productores de maquilas o a los productores de qué sé yo maquilas textiles o tiene que invitar a los productores de productos de vegetales orientales dependiendo del país esto esto va a tener una conformación diferente ¿no? Analizamos la 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 situación actual de la oferta y la demanda con información secundaria pero con mucho trabajo en taller y se llega a una a una conclusión sobre la estructura y desempeño y desempeño del sistema logístico nacional que incluye la estructura y desempeño de la oferta pero también de la demanda a qué nivel de madurez tenemos cada uno de esos segmentos representativos la agenda estratégica cuáles son los retos estratégicos del país la agenda o sea misión visión objetivos y estrategia hacemos un plan de acción una imagen objetivo que es una imagen no lo quisimos llamar plano es una imagen de cómo se ve el sistema logístico a futuro un plan de acciones inmediato y un plan de implementación en algunos países de la región estos planes de acciones inmediatas han servido para que el banco desarrolle o genere préstamos de reforma de política que han permitido apuntalar toda la construcción institucional inclusive con Honduras por ejemplo yo estoy trabajando ahorita con la ley de logística es el primer caso de ley de logística de la región y así pues hay muchas cosas que salen pero son producto de ese consenso que se logra entre actores públicos y privados y finalmente ¿sí? Sí, solo mencionarte que tenemos un minuto más de que está llegando al final Sí, esta es la última esto es solamente un ejemplo de cómo este tipo de consideraciones entran esto no es uno de los planes que hicimos esto fue un trabajo que yo hice con Perú con el plan de facilitación del comercio que ellos pidieron incorporar algo de la metodología aquí y en este caso en el caso de Perú por ejemplo uno de los elementos aquí importantes en ese análisis fue decidir o sea nosotros tenemos todas las mercancías en Perú gran parte de las mercancías en Perú salen por el puerto de Callao uno tiene por ejemplo productos como la quinoa que se producen al sur de Perú en esta zona esta zona que está en la frontera con Bolivia y deben trasladarse hasta el Callao ¿por qué? porque todos los patrones logísticos obligan a que vaya para el Callao entonces en ese ejercicio que hicimos la idea es si se han hecho concesiones de puertos si se han hecho algunas redes viales importantes pero no se ha integrado el tema de servicios ni de procesos de comercio exterior para asegurar que todos los exportadores en la parte norte y la parte sur cuenten con todos los elementos que requieren logísticamente para que ellos puedan reducir reducir su huella de carbono básicamente y optimizar su flujo bueno muchísimas gracias y esto es lo que quería compartir con ustedes muchísimas gracias Marilia por acompañarnos y compartir tu presentación particularmente me gusta mucho que un poco siguiendo la narrativa de los otros panelistas hiciste un doble clic en la relación específica de lo que es el transporte de cargas que fue en lo que esta conferencia se ha centrado y ha discutido creo que has tocado varios temas que han salido en discusiones previas como por ejemplo esto último relacionado a bueno la interrelación que tienen el comercio con distintos modos de transporte de cargas o sea la necesidad de integrar el ferrocarril con los puertos con las estrategias de bueno de dónde se producen los bienes y dónde se consumen los bienes y ese tipo de cosas así que agradezco mucho la visión que aportaste con esto paso a presentar al último panelista que es Eun-Kuk Wu él es investigador senior del Instituto de Transporte de Corea o COTI y director del equipo de investigación de operación de tráfico movilidad personal su principal área de investigación es el desarrollo de políticas para el transporte sostenible realizó estudios sobre la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte y la mejora del entorno de movilidad peatonal y personal antes de trabajar para el Instituto de Transporte de Corea fue becario postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Georgia también trabajó durante varios años como ingeniero de transporte en Yujin Engineering Corporation en Corea recibió su doctorado en ingeniería civil del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta y su licenciatura y maestría de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Seúl señor Wu le doy la bienvenida a este escenario virtual la pantalla y el micrófono son todos suyos muchas gracias Carolina gracias por invitarme es un placer estar aquí quiero compartir mi pantalla voy a hablar sobre los impactos de los servicios ferroviarios de alta velocidad en la economía regional en Corea esto es algo bastante recierto en Corea a diferencia de Japón y los países europeos pero ha tenido un impacto enorme sobre la economía voy a saltearme algunas esta es la red desde Seúl hasta Busan es de 400 kilómetros la distancia desde Seúl a Mokpul 250 kilómetros y este corredor de Seúl a Busan se completó en el 2010 y el corredor de Seúl a Mopo en 2015 así que es bastante reciente veamos los cambios en el transporte se ve aquí que el tiempo de viaje de Seúl a Busan el tren normal convencional de velocidad lenta lleva 4 horas y 10 minutos pero el KTX que es la marca de estos trenes de alta velocidad toma 2 horas y 9 minutos o sea que estás ahorrando 106 minutos y desde el 2013 el nivel de cobertura son del 60% del país en población la cantidad de gente al comienzo eran 54.000 pasajeros por día en 2004 y esto esto es un poquito vieja esta información pero puse lo más cercano en estadística en 2018 232.000 pasajeros por día los cambios modales de Seúl a Busan si usas el tren de alta velocidad el KTX tomas 2 horas con 40 y si usas el auto tomas 2 horas más el costo es casi el mismo de 60.000 won que es la moneda de Corea antes de que existieran estos trenes de alta velocidad el 6% de la gente compartía vehículo ahora es casi el 60 y los automóviles era del 21% cuando se comparte y ahora ha bajado entonces acá queremos hablar de descarbonización de transporte y según el contexto como ven este tren de alta velocidad es muy efectivo para descarbonizar el transporte en Corea este es otro ejemplo de la línea Onam cuando hablamos del desarrollo del área de estación de este tipo de sector de alta velocidad es un complejo de transporte multimodal integra todos los modos de transporte como los de alta velocidad el subte el autobús el taxi etc y al combinar todos estos modos se puede tener un aumento en el tráfico local y de intraciudad y eso puede dar más oportunidades comerciales tenemos cuatro estaciones piloto Dongdaegu estación en 2016 la estación de Ulsan Guangzhou e Ixa están en planificación veamos la estación de Dongdaegu gastamos mil millones de dólares lo hizo Shinsegae que es el negocio más grande de compras de ventas de centros comercial en Corea la facilita esta instalación tiene una terminal de autobuses de trenes también tiene por supuesto un parking tiene una tienda y distintos tipos tiene también un parque temático formas de cultura educación tenemos un 60% más de pasajeros y en el metro local también esto subió un 40% la cantidad de gente 33 millones por año visitan este lugar y las tiendas tienen una ganancia de 660 millones de dólares por año este es un artículo del periódico que describe este desarrollo de este complejo está en coreano esta área estaba vieja y no era atractiva se veía vieja y no era atractiva hay muchas estaciones de trenes pero no estaban conectadas ahora después de haber desarrollado este complejo hay mucha gente que viene a esta área y cada vez hay más pasajeros y lo interesante es que hay muchos muchas viviendas de apartamentos que se abrieron nuevas y los precios de alquiler han subido porque hay muchos cafés y restaurantes que han abierto en el área este proyecto impulsó la economía local veamos los impactos económicos acá se ve el modelo de desarrollo del tren de alta velocidad acá se ve que hay distintos complejos que dan mayor atractivo y mayor accesibilidad entonces la estación es como un centro de la ciudad y a nivel de ciudad la población aumenta y hay mayor desarrollo industrial con mejores condiciones a nivel nacional hay mejor accesibilidad en un viaje de larga distancia mejores oportunidades comerciales y de empleo y también hay un crecimiento económico a nivel nacional cuando hablamos de la cantidad de gente que usa esto con respecto a persona por kilómetro del 2018 una persona en kilómetro viaja 400 kilómetros por este tipo de tren de alta velocidad en la parte de arriba se muestra el cambio de gente en la línea de Seul a Bundang se ve el cambio y el salto del metro local y abajo se ve el cambio de ganancia del metro Guangzhou se ve que el azul es la gente antes de que existiera el tren de larga velocidad y en rojo se ve que hay un enorme cambio en ingresos y también hemos visto la población que ha crecido en las ciudades que están conectados al ferrocarril de alta velocidad como por ejemplo la ciudad de Chongju que subió un 25% hasta el 2016 Asan Ulsan Miliang Gimchong que tiene un crecimiento mayor que las ciudades que no están conectadas al tren de alta velocidad y aquí se ve el cambio de puestos de trabajo a lo largo del tiempo como a medida que uno está más cerca de la estación tiene más puestos de trabajo en el sector de educación y de salud estos gráficos muestran los complejos el precio de los departamentos cercanos perdón está todo en coreano pero se ve que la línea quiere decir cuando se abrió la estación y después de que se abrió y estuvo esta conexión se ve que el precio sube entonces quiero hablar de las lecciones que hemos aprendido ha tenido un impacto positivo en la economía regional en cuanto a ingresos empleo precio de la tierra y han subido la cantidad de pasajeros en estos transportes cuanto más pasajeros y visitantes que dan nuevas oportunidades comerciales y como se ve las estaciones el desarrollo de las estaciones es muy importante es fundamental para el éxito de este tipo de proyectos y hay por supuesto muchos obstáculos de coordinación entre las distintas regulaciones y los actores y muchas cosas que hay que llegar a acuerdos se necesita negociaciones difíciles entre los distintos actores para poder hacer este proyecto de desarrollo de estaciones hay que crear hay que tener creatividad para poder lograr un buen acuerdo y a ver cómo se comparte el riesgo y las ganancias entre los inversores públicos y privados el liderazgo local es muy importante porque los beneficios del área de estación tiene un beneficio muy grande para la ciudad o sea que el coordinador tiene que ser la ciudad este tipo de complejos fueron posibles gracias al liderazgo de la ciudad antes teníamos tres otras estaciones de proyectos que estamos planificando hace como diez años pero no pudimos llegar a un acuerdo entre las partes es difícil hacer un proyecto lo más importante como factor es el liderazgo a nivel gubernamental local y este es el final de mi presentación muchas gracias muchísimas gracias si un cook por tu presentación la verdad que es muy interesante ver el caso del desarrollo de los trenes de alta velocidad de hecho en argentina años atrás se discutió la posibilidad de desarrollar ese tipo de modo de transporte entre algunas ciudades estratégicas y ha siempre sido un tema muy controversial justamente por las dificultades que mencionabas recién sobre las distintas perspectivas y los desafíos de la articulación de ese tipo de procesos con esto bueno antes que de continuar a las preguntas creo que es importante agradecerles a todos los panelistas por sus exposiciones ha sido la verdad muy grato escucharlos y aprender un poco de las experiencias y el conocimiento que ustedes han traído hemos recibido varias preguntas y comentarios durante la sesión así que voy a tratar de atender a la mayor a las principales consultas y a las reflexiones que han hecho los participantes tratando de hacer justicia al tiempo que tenemos y poder atender la mayor cantidad de puntos con esto voy a pasar a una primera pregunta que tenía para TS para LUTECZoom respecto a comentabas un poco la experiencia que ha tenido Singapur en todo este proceso de planificación que ya lleva varias décadas y lo que me preguntaba y creo que es importante aprender es un poco de cómo ha sido el proceso en términos de la gobernanza y los procesos de toma de decisión y de articulación entre los distintos organismos o agencias que participaron entendiendo esto que comentabas de poder articular los dos objetivos que hay en términos de desarrollo territorial y en términos de transporte y en términos de los beneficios que esto generaba el proceso de toma de decisión es muy interesante como cualquier otras ciudades debido a la forma en que está establecido el gobierno hay diferentes agencias con diferentes objetivos la forma en que lo hacemos es que vamos por un proceso formal a nivel más alto lo llamamos por supuesto el plan un comité de plan maestro tenemos miembros de diferentes agencias incluido el transporte de ferroviario de rutas de parques recreación el ministerio que está a cargo del puerto del aeropuerto o sea que ese comité ve presentaciones habla de los pros y los contras y considera una evaluación objetiva luego se lo lleva al planificador y al ministerio o sea que hay un proceso institucional también hay una parte formal y la parte formal informal es que hay muchas colaboraciones a todos niveles pasamos por el proceso discutimos debatimos a veces no es fácil tenemos distintas opiniones y objetivos que compiten entre sí pero al mismo tiempo como dije antes tenemos una visión entonces la alineación proviene de esa visión y de los intereses en común por ejemplo la tierra es escasa todos sabemos que es así debemos usarla lo mejor posible y por lo tanto hay un acuerdo como lo podemos hacer de la mejor forma entre los distintos actores reconocemos los límites vemos a largo plazo vemos cuáles son los beneficios y los riesgos no es fácil tenemos procesos en los distintos niveles y mucha colaboración espero haber explicado haber respondido a su pregunta Lu Dixon te pregunto en seguimiento a esto uno de los participantes preguntaba si la legislación si la constitución de Signapur de hecho prevé estos procesos de planificación que vos mostrabas que es lo que permite a nivel de la ley fomentar estos procesos o si es algo que directamente sucede desde la decisión ejecutiva de los gobiernos en la legislación muchos de los poderes legislativos de la agencia ya está dado por el parlamento pero en la ejecución la autoridad de transporte tenemos algunos poderes para hacer reglas medidas de control podemos implementar ciertos esquemas tenemos el poder de hacer eso como adherimos a una democracia parlamentaria con un gobierno central desde el gabinete la parte más a nivel ministerial el transporte por supuesto el ministro de transporte es el más importante y hasta la agencia tenemos legislación que permite que nosotros ejercitemos como agencia algunas reglas o que podamos establecer ciertas reglas para estas para estas cosas si al que le interese esta pregunta muchas de nuestras leyes están online son información pública y pueden mirarlo y así pueden me pueden contactar directamente para que yo les explique más en detalle muchas gracias voy a continuar con algo un poco relacionado a esta pregunta sobre la gobernanza y es es una pregunta para Agustina nos preguntan desde cómo es digamos la articulación desde el ente de coordinación de metropolitana de Rosario para justamente desarrollar o limitar digamos desarrollar estrategias para limitar la expansión urbana y en relación y particularmente la pregunta va a cómo se van digamos articulando estas estrategias en relación a zonas poco densas que por ahí involucran algún tipo de costo adicional o una ineficiencia en extender servicios hacia esos espacios bueno yo para aclarar yo soy la secretaria de planeamiento de Rosario pero trabajé cuatro años en el ente de coordinación metropolitana así que sé tengo la experiencia bien desde adentro de cómo se trabaja lo que hizo el ente de coordinación metropolitana que es el ECOM fue desarrollar los planes urbanos locales de cada una de las 26 localidades siempre en un proceso participativo entre lo que era el ECOM y los técnicos locales de cada una de estas comunas o ciudades a partir de eso se establecieron espacios de áreas de crecimiento o de expansión áreas de reserva y áreas no urbanizables que pueden ser de suelo periurbano o suelo rural ahí leía ya que está sumo otra de las preguntas que estaban en el Q&A que decían que en Argentina sobran los los planes urbanos pero bueno falta después el peso de esto de volverlo normativo y esa es la realidad después se necesita transformarlo en ordenanzas locales y sobre todo una postura política fuerte y mantenida en distintas gestiones sobre todo en las comunas que tienen gestiones de dos años cada dos años se cambia el presidente comunal se necesita una decisión política sostenida a través de los años de mantener esto con fuerza ahí ya por ahí el rol técnico deja de no tiene tanta fuerza y si no ya no es una postura política de tomar la decisión no sé si fui clara no no sí claro y aprovecho para hacer una pregunta de seguimiento a esto que vos bien tomabas parte de esa pregunta recién que tiene que ver también con algo que nos preguntaron en una sesión en sesiones anteriores que tiene que ver con digamos cómo se aborda un poco el desarrollo particular que hay entre los intersticios entre las rutas o las vías ferroviarias que o son espacios donde se generan barrios cerrados con poca conectividad y que no tienen por ahí como esa organicidad con el resto de la ciudad o al revés que son espacios vacantes que carecen de uso y que su valor está siendo de alguna manera desperdiciado ¿no? Bueno yo creo que el potencial que tiene esto de hacer los planes urbanos bueno en Rosario tenemos una historia de ya muchos años de mantener planes urbanos fuertes y consolidados y que se mantienen a través de las distintas gestiones pero en las localidades que no tienen esta historia creo que la fortaleza de desarrollar un plan es justamente esa no que vayan apareciendo a partir de los pedidos de los distintos privados la transformación de un suelo rural en un barrio cerrado sino o una urbanización de baja calidad sino más bien decir bueno la postura es consolidar esta zona que esta zona tenga determinados servicios con lo que se le cuesta después a la localidad y dejar otras zonas por ahí ya más para producción periurbana para la producción de alimentos para un cuello entre lo que es la producción rural y las áreas residenciales me parece que la clave está en la planificación y como decía antes el sostenimiento de esta planificación a través de las políticas públicas gracias gracias por tu comentario con esto voy a preguntarle un poco a Sionguk Wu un poco cuál ha sido la experiencia en Corea al desarrollar digamos los trenes de alta velocidad que bueno como recién brevemente comentábamos a veces las vías ferroviarias y este tipo de infraestructuras pueden ser barreras o que imponen de hecho ciertos desafíos en la inmediatez para otro tipo de conectividad quería saber si nos podías comentar un poco cuál ha sido un poco la experiencia en articular esos espacios urbanos en las cercanías de los trenes y cómo ha sido esa articulación con las ciudades en muchas áreas metropolitanas de Corea la estación son viejas las estaciones y los operadores de los ferrocorriles que es Coreil tienen el espacio que lo usan normalmente hay como una plaza grande en estas estaciones y después la estación cuando se transforma en una estación de alta velocidad el operario de ferroviario se queda con la tierra y los inversores privados dan el dinero para construir si están de acuerdo con el desarrollo las ciudades tienen un complejo multimodal que muchas veces tiene un centro comercial es muy bueno para las ciudades la dificultad es la siguiente el desarrollador el que da el dinero quiere tener más facilidades dentro del edificio como por ejemplo cines muchas tiendas pero la ciudad quiere regular si hay tantas gente que viene al edificio es muy difícil entonces el inversor quiere más espacio pero la ciudad quiere regular es una diferencia grande en intereses entonces hay que coordinarlo para esa parte eso responde a tu pregunta brevemente sí creo que es realmente resaltas que hay intereses contrapuestos por distintos actores en ese sentido creo que venimos reforzando un poco este mensaje que el mayor desafío en este tema es la articulación y el trabajo conjunto para desarrollar planes ya sea estratégicos de desarrollo del transporte o de desarrollo del territorio que tomen en consideración esta integralidad y la relación entre los distintos factores utilizo esto un poco para saltar hacia otra pregunta me gustaría ir más hacia lo que hablábamos al principio TechSoon presentaba un poco sobre como que había puntos o fundamentales al inicio del proceso de planificación que debían estar muy bien claros y bien planteados ser muy fundamentales y la pregunta en realidad se la quiero hacer un poco a Chris que él planteaba sobre aspectos relacionados a la movilidad la distribución estacial la conectividad la accesibilidad cuáles creen crees que son los puntos como más fundamentales para establecer en ese periodo inicial de planificación cuando pensamos en las distintas digamos como escalas regionales pensando en el sistema de transporte como un todo sobre un territorio no sé si se entiende mi pregunta pero tal vez fui un poco rebuscada Carolina la pregunta fue para mí Carolina si rescatando un poco lo que contaba Lake Tutsun quería saber un poco tu opinión sobre cuáles eran los principales o los aspectos fundamentales para el proceso de planificación que es lo que se tiene que definir inicialmente para poder generar políticas integradas digamos de desarrollo territorial y transporte me parece que la respuesta va a ser desilusionante pero el contexto importa Singapur no mostré la diapositiva pero representa la integración y el deseo de colaboración y en el caso de crear accesibilidad versus enfocarse en la movilidad es un es un cambio importante a nivel institucional hemos visto en Latinoamérica en especial en los en los últimos décadas hemos visto que las agencias se han tenemos la secretaria de movilidad es importante pero quisiera ver que tengamos secretarías de accesibilidad pero eso es una diferencia fundamental no ver cuántos kilómetros y cuántas rutas podemos pavimentar sino cuántos puestos de trabajo puede llegar la gente o ese tipo de indicadores ese es el cambio del contexto institucional porque se necesita mayor integración entre las autoridades de transporte y de uso territorial como en el caso de Singapur que tienen una autoridad muy importante con respecto al transporte al uso de la tierra trabajan muy juntos pero son distintivos y yo no quiero criticar pero quiero decir que está enfocado más a la movilidad y a la accesibilidad en Singapur pero son gobiernos que están trabajando a escala metropolitana y esa es una gran ventaja que la que tenemos por ejemplo en Boston donde tenemos 160 ciudades en esa cada uno con su propia autoridad de tierra y de transporte ni siquiera trabajan juntos tan rápidamente a nivel de ciudad de condado sino que también si lo multiplitas por 160 cómo se logra la articulación que es fundamental como dije cómo se hace para poder mejorar me parece que el contexto importa entonces incluso en Argentina no conozco tanto Argentina pero puedo usar el caso de Chile en Santiago por ejemplo está el área metropolitana que son 15 o 16 municipalidades es muy distintivo poder manejar el crecimiento ahí para la accesibilidad de decarbonización que a diferencia de Concepción que son solamente dos o tres municipalidades o Valparaíso y Viña me parece que el área urbana de Buenos Aires es muy distintiva y diferente a Rosario con respecto a la cantidad de jurisdicciones que están involucradas el contexto importa pero lo que tendríamos que hacer es pasar a mucha más coordinación al integrar los objetivos y funciones de desarrollo territorial con un objetivo mucho más claro donde queramos generar accesibilidad de bajo carbono no sé si eso responde a su pregunta tienes razón este tema de la accesibilidad de la accesibilidad versus la movilidad la mencioné es verdad que estamos muy enfocados especialmente al principio en la movilidad en mover a la gente trasladarla y a las mercancías también pero cada vez más estamos pasando un poco más a la parte de accesibilidad el último plan maestro de 2014 habla de ciudades de 20 minutos sigue hablando de la movilidad pero tenemos otros indicadores en ese plan que dice cómo tener la vivienda o el acceso al transporte público etcétera está cambiando estamos moviéndonos más hacia la accesibilidad y mirando la intensificación los centros etcétera pero tienes razón Chris tiene razón antes estábamos más enfocados a la movilidad todavía porque sé lo que eso significa pero cada vez más estamos pasando a la accesibilidad quería decir eso espero que esto estoy de acuerdo el contexto es muy importante en la parte institucional como dije es muy importante no es fácil de establecer al comienzo de la colaboración pasamos por una tensión o conflicto de las distintas exigencias pero a lo largo de los años hemos logrado entendernos y con objetivos muy claros que nos han podido reunir para poder tomar decisiones y tener los planes de maestros y de concepto involucran a mucha gente y ahora es más fácil trabajar claro que tenemos problemas todavía pero es mucho más fácil trabajar ahora que antes en mi propia experiencia espero que eso ayude a la respuesta muchas gracias muchas gracias a ambos creo que las respuestas de hecho excedieron mi expectativa al hacer la pregunta coincido con mucho de lo que ustedes comentaban y creo que hay un tema como de fondo que tiene que ver con cambiar un poco los paradigmas y empezar a evolucionar hacia otras digamos formas de abordar estos complejos problemas que tenemos creo que eso me lleva a una pregunta que quisiera hacerle a Marelia sobre cómo piensas que se podría realizar estos cambios de paradigma en relación ya a lo que tiene que ver con el comercio internacional y el tráfico interregional en tratar de cambiar hacia en vez de una competencia entre los países por ciertos tráficos en por ejemplo portuarios sino a que empiecen a considerar una complementariedad de estos flujos sería una política de integración latinoamericana tal vez se podría promover desde IRSA hay alguna posibilidad de este tipo de abordajes ¿no? Sí, gracias Mariela para mí la solución no es una solución top down o sea uno yo pienso que cualquier cosa que uno diga es una política regional y de alguna manera vamos a imponerla a los países eso se va a enfrentar contra un muro de fracaso ¿no? porque las cosas en la práctica no funcionan así ¿no? veamos en algún momento en América Central que es una región mucho más pequeña se pensó que con los planes que estábamos haciendo de alguna manera íbamos a decir este puerto va a especializar este país va a especializarse en estas cosas este va a ser el puerto que va a concentrar los flujos de la región este no y en la práctica eso no funciona porque eso uno no le va a negar los sueños a los países digamos piensa en el caso de Singapur hace unos años Singapur ¿no? hace unas décadas uno no pensaba que Singapur iba a llegar lo que iba a ser ahorita y es lo que yo le digo a los países siempre o sea ustedes no pueden negarse el sueño de decir nos organizamos logramos organizarnos internamente y vamos a generar una oferta que es valorada por los clientes y que como es valorada por esos usuarios entonces eso agarra fuerza y va creciendo ¿no? más bien yo diría que el enfoque es de abajo hacia arriba o sea no todos los países son iguales siempre va a haber un punto de diferenciación y es un poco lo que yo trato de analizar cuando trabajo con los países ¿no? los países han tendido a competir específicamente en esta pregunta que se hace sobre el tema portuario en el transporte marítimo y los servicios auxiliares y se han olvidado de los servicios de valor agregado ¿no? los flujos en los países los flujos portuarios no son idénticos eso va a depender de la estructura del hinterland si el hinterland tiene una composición más grande de ciertos productos por ejemplo perecederos y otro tiene productos semi perecederos más textiles la posibilidad de especializarse e ir más más a fondo en esa en esos servicios de valor agregado que son de hecho los servicios que son capaces de generar empleo porque los servicios auxiliares y los grandes servicios portuarios no generan empleo digamos que esa es una una preocupación de políticas complementarias ¿no? entonces entendiendo eso que uno que uno va a lograr hacer políticas que tengan sentido lo estoy trabajando ahorita por Honduras para dar un ejemplo Honduras quería posicionarse como un hub no al final tenemos un comité muy interesante que está conformado por los organismos a nivel central las dos municipalidades más importantes de la zona de influencia de Puerto Cortés que es el puerto más importante del país y el puerto de aguas profundas más importante después los de puertos de Panamá y finalmente fue hacerles entender que ellos no les interesaba policiacionarse como Hop sino como Gateway que hay una diferencia sutil entre las dos cosas ¿no? y que Hop se lo dejaran a Panamá se lo dejaran a la República Dominicana aquellos países que están en el triángulo del Caribe pero para los países como Honduras tienen inclusive un rol más interesante que cumplir porque es la puerta de entrada y de salida para productores guatemaltecos zambadoreños nicaragüenses inclusive parte de México entonces es entendiendo ¿no? es entendiendo qué es lo que o sea cuáles son la naturaleza de su flujo y qué requiere ese flujo como servicio adicional para posicionarse mejor para que esos clientes puedan posicionarse mejor y que a su vez esos servicios de valor agregado son los que generen oportunidades de empleo y de diferenciación que uno va a lograr un sistema más armónico a nivel latinoamericano más que estar con unas políticas top down diciendo no este país es el que va a ser el puerto más importante va a ser secundario eso no va a funcionar eso no va a funcionar uno tiene por ejemplo los países de África del Oeste que son países que compiten a muerte por capturar los flujos hacia el hinterland de los países enclavados y eso es muy sano porque esa competencia ha permitido que se desarrolle que se modernicen las infraestructuras que se avancen la reforma de los procesos de comercio exterior que avancen relativamente rápido en todo lo que es el acuerdo de facilitación del comercio es precisamente esa competencia que es relativamente sana entonces mi conclusión para cerrar es eso no lo veo como una política top down lo veo más como un entendimiento bien concreto cómo se posiciona el país en la región y focalizarse el desarrollo de una gama de servicios que diferencien y que sea un verdadero aporte para los usuarios de ese puerto más que en una competencia simple por servicios que tienen poco diferenciación como son los servicios marítimos y los servicios auxiliares Muchas gracias Marilia por tu perspectiva eso me hace preguntar algo que me gustaría en realidad volver un poco a Chris a hacerle una pregunta a él la pregunta está formulada más hacia por ahí un nivel un poco más bajo no tan regional pero si podrías como explicar un poquito más en detalle cómo crear comunidades de bajo carbono pueden de alguna manera producir comportamientos de bajo carbono me hace pensar un poco en cuáles son las cosas que generan o cuáles son los patrones o los aspectos que pueden lograr eso la dificultad la dificultad a ver hubo una versión de esta pregunta con respecto a un gráfico que mostré que sugería que la causalidad no es evidente entonces se puede construir un barrio que sea eficiente con respecto al carbono pero no quiere decir que esto va a hacer que la gente quizás elija hacer lo que quiera va a elegir hacer lo que quiera entonces esto se manifiesta cuando hablamos de emisiones de carbono por ejemplo por ejemplo el ejemplo de tratar de cambiar los distintos conductas uno construye ese barrio y lo que hace es ahorrarle tiempo a la gente porque si uno tiene esa ciudad de 15 minutos como decíamos antes ¿qué hace la gente con ese tiempo? quizás lo que hace es irse más a Malasia a los fines de semana entonces lo que hay que ver es estimar el tiempo y el dinero cuando uno habla de la atmósfera global eso no quiere decir que no sea bueno para la vida local quizás sea bueno para la congestión local etcétera pero no necesariamente garantiza que haya bajo carbono solo limitar la parte de movilidad luego hay que pensar como el carbono la atmósfera es el recurso más grande yo puedo usarme a mí mismo como ejemplo especialmente ahora yo tengo muy poca huella porque casi nunca me voy de mi casa debido a COVID en este momento sin embargo sin embargo pongo el aire acondicionado es un ejemplo no tan bueno pero un buen ejemplo de lo que sucede cuando estoy en una vida normal me voy en bicicleta es fácil vivo en una ciudad muy fácil pero tengo una huella donde invierto eso para irme después a viajes de larga distancia entonces si yo pudiera hacer una cosa para reducir la huella de carbono y permitir que los sistemas de transporte y de movilidad desarrollen yo diría lo que habría que hacer es grabar el carbono habría que poner un impuesto y ahí cambiaría la cosa pero como no nos estamos moviendo agresivamente hacia ese lugar y me parece que hay que construir estructuras eficientes de carbono que no vamos a poder lograr lo que realmente queremos porque al final la gente puede elegir lo que hace y reinvertir sus ahorros y su tiempo como quieran espero que eso sea claro es un tema muy difícil creo que coincido un poco con la complejidad que manifestas al expresar este ejemplo pero me hace pensar en muchos justamente cuáles son todos los trade-offs que tienen distintas estrategias y distintas formas ya sea de planificar o de llevar adelante una política o un proyecto de transporte de infraestructura de comercio de desarrollo urbano pero bueno estamos llegando al final de nuestro panel lamentablemente hay muchas preguntas que me gustaría seguir haciéndoles porque es un tema que a mí personalmente me fascina y creo que es súper interesante la discusión que estamos teniendo los voy a invitar a los cinco panelistas en el mismo orden en que presentaron a darme en muy pocas palabras una oración o una frase que crean que sea como un poco el mensaje clave tal vez a transmitir y en especial les diría transmitir hacia otros profesionales hacia otros tomadores de decisión en el sector de transporte que es lo que nos reúne en esta conferencia para poder como de alguna manera enfrentar estos grandes desafíos solo una palabra así podemos terminar en breve así que Ties si podés empezar vos me parece que usé el término lo básico tiene que estar bien hecho eso es fácil para los profesionales muchas gracias Agustina la importancia de la planificación en las distintas escalas gracias Chris no se olviden de los mecanismos de precio ok coherente con lo que dijo Agustina y Luke take as well Marelia que la planificación es más efectiva y mantiene más probabilidades de éxito en la medida en que uno incorpora el diálogo y la coordinación con todos los actores implicados desde los primeros momentos muy importante también sí y lo más importante para descarbonizar el transporte es la coordinación entre todos los actores pero no es fácil no claro creo que todos coincidimos en eso bueno con esto les agradezco muchísimo la participación y la dedicación de estar en este panel creo que ha sido una conversación maravillosa y que tiene siempre hay potencial para seguir trabajando estos temas incorporar algunas de las lecciones aprendidas en Argentina en Latinoamérica y por supuesto en el resto de los países del mundo creo que siempre hay que invitar a repensar a cuestionar y con eso utilizarlo como input para formular e implementar acciones destinadas a integrar el transporte con el desarrollo del territorio y pensando hacia modelos de desarrollo más sostenibles y resilientes y bajos en emisiones así que también quisiera agradecer muchísimo a los participantes y bueno y a los intérpretes que nos dedican el tiempo con esto les dejo las últimas palabras a Giorgio Apaternina Blanco para brindarles algo de información y también agradecer de parte de todos los organizadores muchas gracias Carolina bueno como últimos mensajes primero que todo a todo el público no duden en contactarnos con más preguntas comentarios y sugerencias sabemos que hay algunas preguntas que no fueron respondidas entonces les invitamos a que las vuelvan a poner en el grupo LinkedIn que ponemos a continuación con los hashtags que hemos mencionado igualmente recuerden por favor que todas las presentaciones y los videos de esta conferencia estarán disponibles en el sitio web de la conferencia sin más los invitamos a todos a participar en la última sesión abierta de esta conferencia que tendrá lugar el próximo jueves el jueves de esta semana 30 de julio a las 10 de la mañana en Argentina 3 de la tarde hora de París durante esta sesión haremos una recapitulación de lo sucedido durante todo este mes mencionando algunos de los mensajes más destacados del diálogo desarrollado a lo largo de todos los seminarios y también contaremos con las palabras de cierre de las autoridades y organizaciones que han hecho posible este enriquecedor evento una vez más en nombre de los organizadores de este evento y en particular del Foro Internacional de Transportes y el Instituto Wuppertal el grupo de trabajo de transporte Let's Like y la asociación Sustentar les agradezco la participación a todos por este rico intercambio muchas gracias a todos de nuevo les deseo un feliz día una feliz tarde y para nuestros colegas en Asia una feliz noche hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!